o charlas, o etcétera, que quieran llamarlo, de los días lunes a las 19 horas del Heart Laboratory, que es nuestro bien amado laboratorio de anatomía cardíaca de la uva. Como el público siempre se renueva, les cuento, se fundó en 1986, o sea, 1996, 2006, 2016, mejor no hago la cuenta, tiene un par de años. Encima, les cuento que hemos comprado, para todos los que quieran venir, hemos comprado un nuevo microscopio de disección, entre 7 y 45 aumentos, tiene Zoom, tiene teléfono, todo lo que se les pueda llegar a ocurrir, lo tienen puesto. Tiene cámara 4K, pantalla. La invitación no es solamente para que lo vean, sino que si quieren venir a la facultad, por supuesto que esté en su casa, y lo único que tienen que hacer es venir y usarlo. Pertenecemos como... Nuestro sentido de pertenencia es, obviamente, nuestra amadísima Universidad de Buenos Aires, en la Universidad de Barceló, trabajo hace ya más de 25 años, en la Universidad de Concepción del Uruguay, en la Facultad de Medicina, que estoy desde el primer día de clase, creo que van 6 años ya. Nuestra actividad profesional la desarrollamos en varios lugares, y el Hospital Fernández, digamos, es nuestro lugar público de cabecera. Acá tenemos muchos de los integrantes, ya vamos a ir cambiando las fotos, pero básicamente arriba y a la izquierda, el laboratorio de la década del 90, y este es el laboratorio de ahora, un poquito más cerca del siglo XXI. Ya estoy, ahora tengo un viaje y volveré con todo lo necesario para hacer 3D inmersivo. Y por supuesto que trabajamos todos los días, no solamente en anatomía, estamos haciendo histología, algo que las dos integrantes que están capitaneando el tema van a hablar en un futuro, que es de la disyunción del anillo mitral. Bueno, hoy vamos a hablar de la anatomía moral de la TAVI y otras cosas. Como de costumbre, la foto del día, esta es una foto, no la sacó el gato, el gato está mirando estos dos no sé qué, o que parecen negros pero no son negros. Esto es sur de Chubut, esto es leña, que se les puede asegurar que se consume. Esto es una parte del lago Fontana, así que siempre empezamos con esto. Nosotros en enero estuvimos acá y acá. Bueno, vamos a hablar un poquito de TAVI. Les decía, vamos a hablar un poquito de TAVI, pero de la anatomía de la TAVI y de algunas otras cosas más que agregamos a la charla para que se entienda el concepto. Así es como podía lucir, y también lucía y aparecía, un cirujano cardiovascular antes de la aparición del estén metálico, el amplázer y la TAVI. Para los que no lo saben, el estén metálico, cierren los micrófonos, por favor. El estén metálico es algo que se pone adentro de un arterio en el lugar más obstruido e inflamado y se lo expande. El amplázer es un dispositivo que se coloca en un orificio apoyado sobre los bordes y la TAVI es la válvula percutánea. Entonces, los cirujanos éramos dueños y soberbios señores de toda resolución vascular y cardiovascular y estos dispositivos, por una razón o por otra, hicieron que nos tuviéramos que modificar y presentarnos en forma algo diferente en el siglo XXI para ser más apetecibles. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? Esto que ustedes ven es un milagro, no lo del medio. Esta es Pamela Sue Anderson, a los que no la conocen cuando era más joven. Esto es un dispositivo de liberación en el septum interauricular. Es una maravilla, es un milagro. La verdad, una absoluta maravilla. Y por una punción acá, muy pequeñita, ustedes pueden resolverle al paciente un problema que tiene en el corazón. Claro, el tema puntual, inclusive hay algunos hemodinamistas que hacen venir a las pacientes con la malla que van a usar en el verano y le hacen la punción en el lugar para que no se les note ni siquiera el puntito de la malla. Es realmente un milagro y después la gente luce así. Claro, con cirugía queda esto, ¿no? Horrible, feo, pero el proyecto de venta es una cicatriz queloide medio-external. Así es como se ve a los rayos X. Esto está en el esófago. Los que estuvieron en la clase pasada, ¿sí? Están haciendo... Qué bien se ve. Una proyección de ambas cabas. Y la pregunta es... O sea, estamos acá, ¿sí? Entonces la pregunta es... Si queda bien. Porque ven o no ven. O sea, nosotros nos acostumbramos a pensar que esto es ver. Esto es ver. O sea, esta es la aurícula derecha, este es el septum interauricular y acá tenemos una atriotomía derecha, el apéndice auricular derecho, u orejuela de la aurícula derecha, la aorta, la cava superior, la cava inferior y la fosa oval. Esta cirugía la hicimos junto con nuestros amadísimos residentes desde el Hospital Fernández. Estuvo Grivian, Gustavo Segovia, Tatiana Faro, que fue la que lo operó. Abajo de eso hay un mixoma. Esto es una simulación, esto es una fotografía, en donde ven la crista terminalis, la fosa oval, la cava superior y la cava inferior. Y acá, la cava superior, miren la vía central. Si concurrió algún anestesiólogo, ellos se lavan muy, muy bien los que hacen cardiovascular porque saben que estas cosas están acá adentro. Pero esto es ver, esto es sacar un mixoma de la fosa oval, de acá, y al fin y al cabo, se ve o no se ve. Entonces tengo el borde inferior de la CIA, el borde superior, el borde medial y el borde lateral. Entonces, cuando uno lo hace con rayos, ya sea, tome la medida que quiera, de donde quiera, con el método que quiera diagnóstico, es como ver la capilla de Sixtina por el ojo de la cerradura. Entonces, a veces se pone uno más grande, no sea cosa que el dispositivo se escape a la circulación sistémica. Como, por supuesto, ha pasado. Suena lógico hacerlo. También ponerlo bien sonaría lógico. El tema es que para cerrar un dispositivo interauricular bien, o poner una TAVI bien, lo tiene que hacer un grupo de expertos. Y el cierre de una comunicación interauricular es cirugía de residente de primer año, guiado por un staff, por supuesto. ¿Qué le pasó a esta señora? Es una señora de 33 años, que tenía ninguna comorbilidad. Tenía una historia de un cierre de comunicación interauricular con un amplácer hace nueve años. La señora empieza a sentirse no demasiado bien, porque el amplácer se le mete en la aorta. Entonces, ¿cuál fue? Este es el esquema, ¿no? O sea, tal vez estoy yendo un poco rápido, perdón. Fíjense en la amplácer, cómo se mete en la aorta. Este es el dibujito, ¿no? De la amplácer colocado en el septum interauricular. Esto es verdad, este es un esquemita didáctico, nada más. Y se mete y le erosiona la aorta. Le erosiona la aorta, se la rompe, le genera una continuidad entre la aorta y la aurícula derecha. O sea, no le rompió la válvula aórtica, porque hay un dios. Como era en el seno no coronariano, quedó a 3 milímetros del anillo mitral. ¿Y cuál fue la indicación? Si la paciente no tenía ninguna comorbilidad. ¿Cuál fue la indicación de generar? No vamos a decir que le pusieron un cáncer, ni mucho menos, porque no lo sé. No sé cuál fue la indicación. Tal vez estética. Esta cirugía no la hicimos nosotros. Pero ahí están sacando el amplácer. Esta es una triotomía derecha. Esta es una cánula para la cava superior. Esta es la aurícula derecha tomada con state sutures. Y ahí están sacando el amplácer. Y lo que ven acá es el agujero, porque no lo puedo llamar orificio, del seno no coronariano sobre la aurícula derecha. Esto es lo que se llama en anatomía el torus aórtico. Y el amplácer lo erosionó. Ahí están sacando el dispositivo. Fíjense lo que hay que hacer para sacarlo. Un cierre de comunicación interauricular. Es una cirugía bien guiada por un staff para un residente de primer año. Esta cirugía que se está haciendo ahora es para absolutos expertos. Están sacando el amplácer. Ahí está. Muy bien. ¿Cómo sigue la cosa? Ahí está. Eso es aorta, gente. Y ahora, eso que ven acá, esto que ven acá. Perdón, vamos de vuelta. Vamos de vuelta, pues vale la pena. Esta es la aorta ascendente, ¿sí? La válvula no coronariana está a un milímetro. Ya la van a ver mejor. Y ahora entonces, esta es la tremenda comunicación interauricular que quedó después del daño del amplácer. Y si esta es la válvula aórtica y este es el no coronariano, la mitral está ahí, como hemos visto en muchas de nuestras clases. Entonces, ahora el cirujano va a tomar, acá la tienen. Esta es la mitral. Ahí no más. Entonces, por poner un amplácer con indicación de la cual no puedo opinar, prácticamente transformamos a la paciente en una sella con doble reemplazo valvular. Ahí se está tratando de arreglar el orificio desde el lado auricular para no abrir la aorta, no generar más daño. Y por supuesto que queda mal, porque no se ve, no se termina de ver bien. Entonces, como quedó tan mal, se hace una ortotomía. Esta es la aorta abierta. Ahora van a ver los senos de valsalva, los que estuvieron en la clase de vental, y eso lo van a ver muy bien. Ahí está, la válvula aórtica. El cirujano está cabezón, tratando de repararlo por las buenas, tratando de hacer un parche por adentro de la aorta, y se da cuenta de que le queda mal. Entonces, corta toda la aorta ascendente, a nivel del seno no coronariano. Ahí tiene el agujero. Ahí tiene el agujero. Corta toda la aorta ascendente, a nivel del nadir, del no coronariano. Esta es la valva aórtica no coronariana. Y entonces, le hace un parche, como Dios manda, del seno no coronariano. Esto no lo hace cualquiera, porque tiene que espacialmente remodelar un seno de valsalva. ¿Todo por qué? Porque le pusimos un emplácer. Que si está indicado, fabuloso. Y les repito que la cirugía valvular, perdón, la cirugía de la comunicación interauricular, prácticamente no tiene mortalidad. Y la morbilidad realmente es muy escasa. Claro que le va a quedar una cicatriz, pero ahora este paciente tiene un cierre de CIA, como Dios manda, un parche en la aurícula derecha, una resección del seno de valsalva no coronariano, con un parche de pericardio. Si el cirujano se lo dejó perfecto, fabuloso. Pero si no, eso va a generar en algún momento alguna deformidad en el labillo aórtico e insuficiencia aórtica. Entonces, cuando... En cirugía cardíaca, opino, no puedo opinar sobre neurología. Pero cuando la estética prima sobre la vida, eso se llama inmoralidad. Y es de lo que estamos invadidos. En este mundo tan estético, sumado a factores comerciales, la vida de los pacientes a veces se juega por un mero fenómeno comercial, estético-financiero. En mi casa eso me dijeron que no se hace. Una vida arruinada y nada más que por estética. Insisto, si tiene indicación, fabuloso. Pero, por supuesto, no la indicación comercial. ¿Ven que se ve? Bueno, al fin y al cabo, y no era estable la cosa. ¿A qué me trajo el doctor Abouin? Bueno, vamos a hablar un poquito de anatomía latana. Primero, anatomía. Arriba, a la derecha, tienen el amado esquemita, en donde en coloradito está la aorta, en azulito está la pulmonar, con la rama derecha que pasa por detrás, la cava, la aurícula derecha. Entonces, fíjense cómo los senos de balsalva en el dibujito se relacionan con el sistema de conducción. En blanquito el haz de gis, en amarillito, como si fuera jardín de infantes, la ramita derechita y la ramita izquierdita. Entonces, si yo tengo la aorta acá, el gis en el esquema está cerca. Vamos arriba a la izquierda. Donde dice aorta es aorta. Por transiluminación desde la izquierda, estamos viendo el septum membranoso y el seno coronariano derecho, el no coronariano, el trígono intervalvular y la valva anterior de la mitral. La rama izquierda sale de este ángulo, que nosotros lo llamamos, hace unos 50 años, ángulo de Casiragui-Barceló. Y por acá sale la rama izquierda. Ustedes dirán, muéstramela. Si sos anatomista, acá la tienen. Esta es la rama izquierda de las gis. Esto es una aguja de tuberculina. Este es el seno no coronariano. Esta es la valva anterior de la mitral. Miren las cordas tendinosas. Miren la irrigación. Eso es para otra charla. Donde dicen membranol septum. Es el septum membranoso. Y esta es la rama izquierda de las gis. Los que están familiarizados con las TAVI, que es una válvula órtica que se coloca en forma percutánea, saben que si el denominado anillo anda por acá, tiene una malla, un stent, que llega hasta abajo. Por lo tanto, anatómicamente, destroza a la rama izquierda. ¿Se ve? Acá tienen un esquemita. En realidad es un poco más que un esquemita, pero no viene el caso. Una válvula órtica con la aorta ascendente. Esto es una reconstrucción del mundo real. Y fíjense dónde está implantada la TAVI. Rompe. Nuevamente, si este es el seno coronariano derecho, y acá tienen el no coronariano con el septum membranoso, en el asterisco está el tronco completo de las de GIS, y esto que ven acá es la rama izquierda. Entonces, si el borde de implantación de la TAVI pasa por acá, obviamente el stent comprime. Sí, la TAVI va acá. Este es el GIS, este es el septum membranoso, y este es la rama izquierda. Ya vimos en anteriores charlas los que se las perdieron, lo pueden ver en nuestro canal de YouTube, el heartlaboratory.com, mencionando este aviso, tiene un descuento. Para que vean cómo quirúrgicamente la cosa, como se ve, es diferente. Fíjense entonces, acá yo tengo el tronco de la coronaria izquierda, fíjense cómo la cosa pasa con suerte por acá, pero insisto, no es una prótesis que se suture para los estudiantes de medicina, sino que ya ahora la van a ver, porque vamos a tener un simulacro de una TAVI en cadáver, van a ver cómo queda. Y esto es una TAVI. Acá tienen superimpuesto el seno no coronariano derecho, el septum membranoso, este catéster está puesto adentro de la válvula órtica, y básicamente lo importante es que vean esto. Acá está la TAVI, ahí abajo. ¿Sí? Acá está el plano valvular, y todo esto que está abajo, aprieta, comprime, y rompe el tracto de salida del ventrículo izquierdo. ¿Lo rompe mucho? Ya lo vamos a ver, tiene suspenso. ¿Se ve? Díganme, por favor, si se ve lo que les estoy dando. Ok. Nuevamente, entonces, ahí tenemos un angiograma, una angiografía, perdón, a través de este catéter, este catéter está en el ventrículo derecho, este catéter, que parece una cola de chancho, se llama cola de chancho, entonces, se inyecta, pero fíjense cómo, si el plano valvular anda por acá, nosotros estamos, con estos stents, rompiendo el sistema de conducción. Parece mentira, porque si este es el seno coronariano derecho, tengo que dejarle dos pedacitos para abajo, y si se lo dejo para arriba, igual le sacuden al sistema de conducción. Dicho sea de paso, a mí me encanta el soplo diastólico de Austin Flynn, cuando la insuficiencia aórtica choca contra la válvula anterior de la mitral, pero también cuando ustedes ponen una TAVI, le dan por acá, entonces, algo compromete la válvula mitral, acá tienen los senos de valsalva, no importa que se ubiquen cuáles son, este es el derecho, el no coronariano, el izquierdo, este es el septum membranoso, miren cómo la rama izquierda pasa por donde se impacta el stent. Ahora, esto es para los estudiantes, esto no se cose, esto no está cosido, esto se queda quieto en su lugar, merced a la tremenda fuerza que hace, por lo tanto, y ya van a ver qué es lo que tiene que romper para quedarse en su lugar, por lo tanto, la fuerza a la que está sometido esto, la presión es mortal, y sin embargo, algún que otro paciente sale sinusal, entonces, ¿qué es lo que pasa? Nuevamente, septum membranoso, seno no coronariano, seno coronariano derecho, el GIS pasa por acá, seno no coronariano, este es el GIS, este es el membranoso, la TAVI rompe acá, pasa por acá, perdón, y por acá, y por acá, y por acá de vuelta, esto lo pueden ver, insisto, después con toda la paciencia del mundo, en YouTube, ¿sí? Entonces, desde el punto de vista anatómico, es imposible poner un TAVI, porque rompe esto, una de las cosas más sagradas, que es el sistema de cardiolector, de lo cual, bueno, uno vive también, entonces, ¿por qué no se bloquea, el 100% de los pacientes? Es el 50, no más, seguro que alguno se está riendo, no es el 5, como dicen los italianos, corre sangre italiana en mis venas, así que los puedo criticar, ni el 20, puesto que ahora le ponen marcapasos, antes, ¿no? Entonces, ese no vale, pero bueno, independientemente del tema, yo les acabo de mostrar, en las últimas 20 figuras, ¿por qué no se bloquea el 100%? Muy bien, acá viene lo lindo, el 80% de los sistemas de conducción, están hacia la derecha del septu, por supuesto que todos los economistas del mundo, y la industria lo sabía, por eso los diseños mejorados, fueron después de los bloqueos AB, era cuestión de mejorar, ¿no? O de leer antes, o de no experimentar, es un poco dura la palabra, experimentar en humanos, pero digamos, lanzar, este, dispositivos, a menos que, ahora vamos a ver, se haga, como tratamiento compasivo, ahora vamos a ver, sobre todo para los estudiantes, qué quiere decir esto, entonces, que el 80% de los sistemas de conducción, estén a la derecha del septu, habla muy bien de nuestro gran creador, porque hace que el Homo sapiens, se comisere de tanto daño, acá, tenemos, nuestro corazoncito, amigable, a la derecha y arriba, la horta en rojito, la pulmonar en azulito, la auriculita derecha acá, y la tricúspide, nosotros lo que hemos hecho es, abrir la aurícula, y el ventrículo derecho, entonces tenemos, abierta la aurícula derecha, con el seno coronario, la válvula de Tebesio, la válvula de Eustaquio, el as de Gis, y el nodo AB, esta es la válvula tricúspide, fíjense como todo el nodo AB, que es una estructura auricular derecha, y todo el Gis en este caso, y esto que es la rama derecha, lo digo medio rápido, porque no es parte de la charla, pero, está a la derecha del septu, acá tienen, a la izquierda y abajo, fíjense que hay una especie de fosa ovalada, de podríamos poner fosa oval de nombre, porque es la fosa oval, esta es la válvula de Eustaquio, este es el tendón de Todaro, esta es la válvula tricúspide, y esta es la válvula de Tebesio, el triángulo de Koch, o triángulo de las 3T, si ustedes escarban un poquito para ahí, un poco más elegante que escarbar, van a encontrar, el nódulo auriculoventricular, entre Tebesio, la proyección de la válvula de Eustaquio, de Todaro, y Tricúspide. Entonces, como el sistema de conducción, y el tronco de las DGIS, está hacia la derecha, en el 80% de los pacientes, zafamos. Otra cosa, ¿hay más? Sí, hay más. Un 20% de los pacientes, tiene, protegiendo el origen de la rama izquierda, un músculo denominado, músculo subaórtico, que también protege, a la rama izquierda, de la inconsulta, y no operancia comercial, de estos dispositivos. Esta es la valva anterior de la mitral, este es el seno coronariano derecho, este es el septum membranoso, y ahí lo tiene el musculito. Este musculito, está bárbaro, porque es chiquitito, se puede disecar, tiene un plano de disección, y abajo, está la rama izquierda. Es como si nuestro creador hubiera dicho, vamos a hacerle músculo subaórtico, al australopitecus, porque cuando lleguemos a Homo sapiens sapiens, van a ser macana. Entonces nos puso, ¿sí? ¿Ven? Donde dice M.septum, es membran septum, es esto, es el septum membranoso, este es el no coronariano, y acá tienen la rama izquierda de las de Gis. Esta es una variedad, la que está acá arriba, a la derecha, en donde no hay músculo subaórtico, entonces hasta la abuela Carlota puede disecar esta rama izquierda. Acá a veces hay que sacarlo, y cuando uno lo saca, a veces se lleva puesto el tronco. Para los que les gusta el sistema de conducción, dice Carlos, el truco es ir desde la derecha, y desmontar el septum membranoso. Entonces, la cosa que va a estar pegada al lado derecho, es el Gis, y uno lo despega. Esta es la base anatómica de por qué no se bloquea el 100% de los pacientes durante una TAB. Por supuesto que esto, no se sabe en los servicios de hemodinamia, con este detalle, en los inicios, dado que se empezó con la TAB, y con tratamiento compasivo. ¿Qué es tratamiento compasivo? Tratamiento compasivo es cuando, a los pacientes, bajo la terapéutica conocida, hasta el momento, no se les puede resolver el problema. O sea, con reposo no funciona, con pastillitas y reposo no funciona, con régimen higiénico dietético no anda, con que baje de peso no pasa, con que bote mejor tampoco pasa, con operarlo, los cirujanos cardiovasculares, en nuestra intensa e inmensa soberbia, nos enojamos porque nos dan malos casos, que es el principio de nuestra perdición, y entonces se le coloca un dispositivo de índole semi-experimental para salvarle la vida a la poca vida que le pueda quedar a ese individuo. Eso es tratamiento compasivo. Básicamente. En un centro, que no vamos a decir cuál, porque no tiene importancia, uno de estos pacientes, a los cuales le pusieron la TAVI compasiva, vivió más de cinco años y jugaba el golf. Aparte, con un marcapaso, porque a las dos semanas se cayó, hizo un traumatismo de cráneo, hizo un bloqueo auriculo-ventricular completo en la casa, en el baño, pero sacando eso, este paciente era candidato a quirúrgico. Y se le colocó un dispositivo un tanto particular. Fue una de las primeras TAVI de la República Argentina. ¿Se puede o no se puede? ¿O se debe? Claro que sí. Si tiene indicación, por supuesto que sí. Entonces, ya que tiene indicación, vamos a buscar un corazón para ponerle una TAVI. Vamos a lo difícil. Estamos viendo un corazón desde arriba, recortado. Vamos abajo a la derecha. Tienen una vista poética de un corazón humano, real, con la aorta, que dice A-O, en uno el tronco de la coronaria izquierda, con dos descendente anterior, tres circunfleja. ¿Ok? Si nosotros le abrimos el ventrículo izquierdo, vamos a tener una vista parecida a la que tenemos abajo a la izquierda. Tenemos en el asterisco la válvula mitral, acá el septum, en la X, el nadir del no coronariano, este es el músculo papilar mitral, y vamos a ver cómo la TAVI entra por acá. Estamos viendo el ventrículo. Acá, abajo, a la derecha, ahora nos vamos a posicionar para ver el corazón desde arriba, desde la aorta, posición de anestesiólogo, o la clásica tomografía computada, en donde esto es anterior, el resto es posterior, y tenemos cosas a la izquierda y cosas a la derecha. Auricula derecha, orificio de la coronaria derecha, bien anterior, y esta es una TAVI, que ahora van a ver, la van a ver mejor, se los prometo, y esto es lo mismo, pero sin la TAVI. Acá tienen la válvula órtica, con las comisuras, la vena cava superior, la coronaria derecha, y la arteria pulmonar. Para que nos ubiquemos, estamos en lo rojito de la aorta ascendente, la cortamos, y lo estamos viendo desde arriba. Esto es anterior, esto es posterior, este es el seno coronariano anterior, del cual emerge la coronaria derecha, este es el no coronariano, el que rompieron con el amplázar del video que les mostré, que hubo que reconstruirle todo el seno no coronariano, etcétera, etcétera, nueve años después, pobre mujer, este es el seno izquierdo. Entonces, si yo voy a colocar la TAVI, la tengo que colocar por acá. Que insisto, yo creo que debo ser uno de los cirujanos que más TAVI manda a ser, así que no es que sea bueno o malo, el tema. Y acá donde dice text es la orejuela de la aurícula derecha, sepan disculpar. Entonces, esta es la TAVI, estamos haciendo la simulación de un deployment de una TAVI, que lo hemos puesto en un tubito, que es un poco más grande de cómo viene, así que va apretada como jubilado con la mínima. Ahí ustedes ven el stent, ¿sí? Más o menos la válvula anda por acá, ¿sí? Y esto va en la aorta ascendente, o sea que esto va a ir de arriba para abajo. ¿Está? Esto va a ir así. Lo vamos a colocar acá adentro, ¿sí? Lo vamos a colocar acá adentro. Y el truco es que esta cosa, ¿sí? Que son los senos, esté liberando las coronarias. ¿Estamos? Yo admiro con devoción cómo los hemodinamistas ven lo que no ven. Pero lo ven, obviamente lo ven, porque si no lo vieran, no lo verían. Vamos al esquemita de arriba, lo rojito es la aorta, y estamos viendo acá aurícula y ventrículos derecho. Y acá tenemos el gis. Lo que estamos viendo a la izquierda es desde la derecha, la aurícula derecha con la fosa oval, la vena cava superior, la vena cava inferior, acá donde dice CS es el seno coronario, y esto donde dice AO es la aorta. ¿Ven cómo sobresale el estén de la tabi? Ya le implantamos la tabi al paciente. Y esto que ven acá es el tronco de las dejis visto desde la derecha y el septum membranoso disecado y abierto para que vean perfectamente bien el estén de la tabi. Ahí tienen, con aumento, hemos reclinado el septum membranoso que tiene dos labios, esto ya es un poco de microanatomía, este es el septum membranoso, este es el trígono fibroso derecho, este es el tronco de las dejis, y fíjense el estén como lo aprieta. Pero, insisto, Dios ayuda al ignorante y está bien del lado derecho. ¿Hay gis izquierdo? Sí, 20%. Entonces, arriba a la derecha, aurícula derecha, ventrículo derecho, abrimos y miramos desde la derecha. Así que, si este es el septum, este es el septum, si este es el septum, este es el septum, ahí tienen el tronco del gis con los, el estén. No hay mucha duda. Y acá, ¿qué es lo que hicimos? Por eso dice, y es a Tavi. Esto se lo mandé a un, a un, este, a un diseñador de, de, sí, se puede decir, de Tavi, pero que no tienen válvulas porcinas ni nada por el estilo, sino que tienen un polímero que se endoteliza y crece y, bueno, crece y hace esas cosas raras. Este, entonces acá tienen el stent que está distendiendo la aorta ascendente y acá ven el stent por transiluminación del septum membranoso y ven el gis. Esta es la valva septal de la tricúspide. Este es el tracto de salida del ventrículo derecho y esta cosa que ven acá negra es una fibra óptica que es lo que usamos para que nos ilumine el ventrículo izquierdo. Entonces, a través de eso se ve bien el membranoso. ¿Se ve? ¿Ven cómo se ve? Entonces, ¿por qué no se bloquea, no? Parece mentira. Pero bueno, ya está. ¿Por qué no se bloquea? Bueno, ¿por qué no se bloquea? ¿Por qué no se bloquea? Aparentemente, no se bloquea. Esta es la TAVI, ahora vista desde arriba el seno coronariano derecho, seno coronariano derecho, el no coronariano y el izquierdo. El truco está en colocar la válvula por debajo del ostium de las coronarias. Acá tiene la TAVI perfecta, primorosamente bien implantada. que no se bloquea. ¿Por qué no se bloquea? ¿Por qué no se bloquea? el no coronariano, el septum membranoso acá, el músculo subaórtico entonces la tabi entra por acá la tabi entra por acá está la barba anterior de la mitral acá los fines didácticos la pusimos un poco más abajo porque cuando la implantamos todavía no está liberada, pero para esta foto es para que se vea bien no como quedaría sino el lugar físico que ocupa en el tracto de salida de ventrículo izquierdo y como aprieta el sistema de conducción y demás estructuras, ahí lo veo, por ahí va por acá va la señorita ¿qué es lo que estamos viendo ahora? arriba, a la derecha el seno coronariano derecho el no coronariano y el izquierdo, acá tienen el origen de la coronaria derecha la arteria del núdulo sinusal la aurícula derecha, la banda interauricular etcétera y acá tienen la tabi lo ven los stents y esto que ven acá es esto el origen de la coronaria derecha y la válvula perfectamente implantada por debajo del origen de la coronaria nuevamente el tronco de las de gis esto ya para allá se hace nodo AB estas son unas suturitas miren que interesantes los que son cirujanos cardiovasculares yo les juro que los ato bien pero miren cuando uno lo ve al microscopio como queda este quedó bien pero fíjense a veces mejor no ver al microscopio pero bueno ven nuevamente nuevamente ahí lo tienen y sin embargo el Pursimov el Pursimov tiene una tabi perfecta y ha salvado decenas decenas de miles de vidas cuando está bien indicada por supuesto ahí tienen una vista desde arriba en donde está transiluminada el seno no coronariano que es este el anterior de donde sale la coronaria derecha y el izquierdo todos los que quieran ver venir a poner tabi vengan tengo dos tabi para ver anatómicamente como queda ahora la pregunta porque habíamos visto el daño que hace un amplázar no siempre por eso se publica pero cuando rompe la aorta ascendente y la paciente queda exactamente a uno y tres milímetros de un doble reemplazo valvular con reconstrucción de aorta ascendente ¿no? entonces como todo en medicina el arte está en hacer las cosas bien entonces esto es igual de potencialmente dañino que un amplázar o es tan bueno que lo aplicamos a todos los enfermos ¿qué es lo que no se ve en una tabi? miren que lindo a la izquierda a la derecha y abajo tienen la colocación de una tabi acá tienen el catéter marca paso en BD la sonda transesofágica la válvula el deployment bla 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 pero ¿qué es lo que no se ve en una tabi? lo que no se ve es esto que es una aorta rota y lo que no se ve es esto que es una válvula aórtica con calcio ¿se sabe? claro que se ve por radioscopía se ve el calcio ¿sí? pero cuando operamos nosotros vemos los senos de balsalva ¿los ven los senos de balsalva? esto lo hemos visto en otra clase ¿se ve el gis? no, no se ve el gis pero sabemos que acá está el membranoso nosotros bajamos la válvula con determinados parámetros sacamos el calcio ¿sí? y cuando se impacta una tabi nada de eso se puede hacer no obstante insisto es un procedimiento fabuloso cuando está indicado pero no por fenómenos estéticos o el famoso porque el paciente lo elige o sea yo no soy capaz de elegir un auto no voy a ser tan inmoral de hacer comprometer a un paciente a que elija un procedimiento quirúrgico o no quirúrgico o lo que sea esa responsabilidad ético-moral está en nosotros y no en la industria o en los pacientes esto que ven acá se llama accidente cerebrovascular ¿lo tiene la cirugía? claro que sí ¿lo tiene la tabi? claro que sí la tabi pasa por todos estos lugares todo esto que ven acá es calcio y cuando se impacta ¿sí? en realidad más que el daño que genera más que en este lugar es todo este manejo que se hace con las cuerdas los catetres pasando todo esto ¿sí? entonces es un procedimiento fabuloso que hay que tener la decencia moral de indicarlo cuando corresponde entonces lo importante es que a veces las cosas quedan bien a veces quedan menos bien no viene al caso puntual ¿sí? pero vamos a hablar un poquitito algunas cositas de tabi que no esto lo pueden buscar acá en la bibliografía que está al pie en donde no hay procedimientos que sean mágicos no estoy hablando bien de la tabi mal de la tabi bien de la cirugía mal de la cirugía lo adelanto ahora voy a hablar mal de los comunistas entonces los comunistas me dicen pero el capitalismo es tremendo y a mí que me importa hablemos mal de vos ahora y cuando hable mal de los capitalistas me van a decir los capitalistas pero el comunismo es una porquería no me interesa el comunismo ahora hablemos mal del capitalismo pero hablemos nada más miren que interesante en pacientes de tabi al igual que todos los pacientes del universo el accidente cerebrovascular está asociado con un incremento de seis veces más en la mortalidad los que quedan vivos si tienen realmente daño en el 40% y el aislamiento social bla bla en el 80% pero ¿qué es lo? eso no es novedad todos son pacientes enfermos desde ya que pueden hacer alguna complicación entonces ¿qué es lo que pasa? ¿cuáles son los riesgos para tener un stroke? accidente cerebrovascular previo FA calcificación severa aorta bicúspide tiempo prolongado rapid pacing por eso hay algunos que en base a esta bibliografía no hacen el rapid pace bla bla o manipulaciones extensivas en la aorta o en la válvula cuando ustedes yo tengo un gran amigo que le digo que el día que va a dejar de hacer angioplastias de carótida va a ser el día que se meta en un quirófano y vea dónde se mete realmente y realmente ponerse a atravesar un callado completamente calcificado tiene que tener una fundamentación médica importante con lo cual es el mejor procedimiento del mundo si está justificado no por esto más o menos supone que se van a hacer unos 280.000 procedimientos de TAVI con una platita de unos 8 millones el problema que dice este señor acá es que el problema grave de la TAVI es asociada todavía con una de las más devastadores y temidas complicaciones que es la embolia cerebral entonces ¿cuál es el problema? la TAVI tiene mayor incremento en fibrilación auricular entonces nosotros no solamente bloqueamos a los pacientes entre comillas me incluyo porque yo he indicado muchísima TAVI muchísima sino que le aumentamos el riesgo de FA o sea que hay que pensar cuando uno hace una indicación este gráfico después lea si quieren lo ven en YouTube es fabuloso pero bueno básicamente los pacientes a los que son sometidos hacen más FA y después hay otra cosita también con la TAVI y es esta cosita ¿no? miren que diplomacia hipoatenoid leaflet thickening es trombosis trombosis valvular entonces la incidencia de trombosis valvular o hipoatenuamiento de las válvulas y engrosamiento se manda del 10% al 24% al año con resolución espontánea en el 54% y nueva retrombosis o pongan el nombre que quieran al año acá está lo interesante si bien la resolución espontánea ocurre en muchos casos esto es opinión absolutamente personal si vos agarrás una válvula de chancho que nosotros como cirujanos cardíacos o de pericardio o bueno o uno muy injerto o inclusive las válvulas metálicas nosotros no las tocamos imagínense lo que le pasa a una válvula cuando la meten como les mostré en el lugar con el mostré la hacen bajar la hacen subir desde la arteria femoral hasta la horta ascendente la expanden como loco y la ponen en un estén que tiene tanta fuerza radial que aplasta todo el calcio que les postré y bueno si eso no se daña que es lo interesante parece que es más sensible a la anticoagulación oral que a la terapéutica antiplaquetaria o sea que nosotros tenemos un paciente añoso con factores de riesgo con un montón de cosas que le podemos tenemos le aumentamos el riesgo de poner un marcapaso le aumentamos la incidencia de FA y encima lo tenemos que anticoagular si vale la pena si no es interesante claro cuál es el tema con los nuevos dispositivos esto no pasará la pregunta es digo yo no tienen paciencia para esperar a que la mejoría experimental no pase por los pacientes no se debería continuar con el tratamiento compasivo hasta mejorar porque ahora las nuevas guías dicen que van a venir unas TAVI con vitamina C y que se la van a poner a los FIB ya apareció un artículo está bien chicos etcétera pacientes complejos tratamiento compasivo más de lo mismo insisto cuando está indicada es fabulosa el tema es cuando decimos que que el tajito que esto que el otro que bueno que en nuestro medio no podemos que acá sí que viene más rápido que la familia quiere tenemos que ser duros ¿sí? en otro trial ¿sí? los primeros meses después de usar Coreval la mitad de los accidentes cerebrovasculares ocurrieron en el día del procedimiento o durante el primer día y la otra mitad entre el día 2 y 30 esto sugiere firmemente que el riesgo de stroke no está limitado por el procedimiento sino que el procedimiento genera daño alterno como nuestra bien amada cirugía cardiovascular que tenemos el famosísimo paciente que está fabuloso hace una FDA en el postoperatorio hace un accidente cerebrovascular y queda como un accidente cerebrovascular no estoy diciendo que la cirugía es buena o que la TAVI es buena estoy contando sobre todo porque hay muchos médicos clínicos que o cardiólogos o cirujanos que ven la parte buena de todo lo cual me parece fabuloso pero hay que ver también el panorama hay pacientes que estaban en bajo gasto moribundos se les colocó una TAVI anduvo bien y el paciente puede levantar en UPA a sus nietos eso es maravilloso el tema es el veneno y el cáncer de la sobreindicación por la sobreindicación misma el índice de trombosis valvular se aumentó del 10 al 24% al año o sea que es un problema que no abandona el procedimiento en sí por eso muchas veces en hemoína se habla de éxito no sé cómo lo dicen éxito primario o sea se considera exitoso si tiene un buen tibi o si la válvula no quedó con un lig que despeina esto es el tema ¿no? y después viene otra cosa TAVI 70 a 100% accidente cerebrovascular esto es ridículo hasta que claro definamos accidente cerebrovascular pacientes añosos con ACV previo gradiente alto tienen mayor incidencia de ACV bla 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 bueno esos son los pacientes son malos pero cuál es el tema miren qué interesante en los estudios en los cuales estuvieron involucrados neurólogos para evaluar el diagnóstico accidente cerebrovascular el índice de eventos clínicos fue muchísimo más alto que en los que no se incluyeron neurólogos ahora definamos qué es ACV porque si no si nos hacen un ACV a todos los mayores de 40 años bueno es como es como que le hagamos un PCR a todo el mundo cuando hay una epidemia de algo entonces nos encerremos todos en la casa porque nos vamos a morir pero definamos miren qué interesante más del 70% de los pacientes tienen evidencia de infartos después de TAVI ¿sí? ¿sí? ¿qué es lo interesante? el número de infartos silentes está asociado con una incidencia mayor de disfunción cognitiva en un metanálisis de 64 estudios no son muchas ¿no? 72.000 TAVI reveló que el promedio de stroke de 4% era más o menos ¿sí? así que bueno en líneas generales ¿qué sé yo? clínico ¿no? ahora ¿cuál es el tema? lesiones isquémicas nuevas se hallaron en el 74 al 100% de los pacientes a los cuales se fueron sometidos a TAVI esto no quiere decir que ahora no le indiquemos TAVI a nadie es sencillamente que no es que no genera ACV genera más ACV genera menos ACV que la cirugía cardíaca porque habría que hacerle ¿no? algo de resonancia magnética con difusión a los post quirúrgicos de cirugía cardíaca y ver cómo canta el tema es que cómo decirlo en forma diplomática la prostitución de la de la indicación hace decir que tienen menos ACV poco o nada de ACV y que señora usted a los dos días está jugando con los nietos siempre y cuando no se le reviente la fe moral esto es lo interesante ¿no? o sea si bien si bien los accidentes cerebrovasculares este silentes no están relacionados con difusión neurológica macro ¿sí? que hasta un cirujano se va a dar cuenta aparentemente está asociado con deterioro cognitivo acelerado ¿qué quiero decir? no es gratuito ¿sí? esta es la nueva normalidad ¿sí? la TAVI sin stand-by quirúrgico esto es una lesión de la arteria helíaca con un nematoma monstruoso y un nematoma menos monstruoso y una lesión ¿sí? los dispositivos mejoran son más finos son mejores nuestra soberbia de cirujanos cardiovasculares hace que seamos personas muy difíciles de tratar porque nos presentan el paciente para stand-by y la pregunta es ¿es quirúrgico? y ahí empieza el lío es quirúrgico para vos pero el paciente tiene esto y vos no tenés recuperación cardiovascular entonces la TAVI es mejor yo no tendré recuperación cardiovascular entonces derivalo no le hagas esto al paciente la soberbia de los cirujanos cardiovasculares es intolerable entonces a veces hay TAVI sin stand-by quirúrgico y pasan estas cosas y aún metiendo más plata por este tema acá arriba a la izquierda una válvula órtica con cositas se hizo un trial muy lindo usando filtros en donde se hicieron 100 enfermos con 50 con y 50 sin dispositivos de protección embólica dos días después de la TAVI el 98% de los pacientes en los dos grupos tenían lesiones nuevas detectadas por resonancia magnética el stroke ocurrió en 10% de los pacientes randomizados para el grupo con protección cerebral versus 11% en el grupo control interesante entonces en definitiva si algo huele mal revíselo este es un sorrinito precioso que está muriéndose de frío en la patagonia acá tienen nuevamente revisar este procedimiento que insisto es maravilloso es fabuloso pero hay que estar atento y esta es otra víctima esta es Elizabeth Taylor víctima del Mitral Life que pobre mujer mi indicación tenía no se quiso operar en su momento tampoco sé si era una buena candidata por sus comorbilidades pero bueno el sorrino está acá está en el sur de Chubut en la cordillera disfrutando tan muerto de frío el sorrino pobrecito que se hizo amigo no saben si es sorrino o sorrina porque hay dos se hizo amiga de la gente que vive acá este porque claro al haber más nieve menos disponibilidad de comida la próxima charla vamos a hablar un poco del septum interventricular de la irrigación del sistema de conducción que pasa por el septum vamos a hablar del fulcro que lo habrán escuchado en la televisión los que están los que están en la Argentina este que es una justificación tremendamente inteligente muy ingeniosa y con 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 comprobación por ecocard y por resonancia de cómo se contrae el corazón y de las cirugías que transitan por el septum interventricular bueno si queda alguna pregunta soy todo orejas hola Gustavo si si Paloma es ingresante del laboratorio te quería preguntar que me dio un poco de curiosidad ¿cuáles serían las indicaciones para la colocación de un amplatzer? o sea la verdad que no sé las estadísticas digamos como para que suceda todo lo que mostraron en el video me parecería bastante grave así es le estás preguntando a un cirujano cardiovascular ¿cuáles son las indicaciones de un fenómeno estético? a ver la cirugía a menos que tenga alguna contraindicación absoluta o comorbilidades graves paciente quirúrgico porque vos lo operas y le resolves el problema para siempre el amplatzer es una maravilla pero a largo plazo puede tener problemas puede tener problemas y problemas potencialmente como los que claro pero no o sea no tiene una duración de más o menos nueve años que después hay que sacarla no no te puede durar toda la vida te puede durar toda la vida esa chica tuvo la mala suerte de que le erosionó la aorta ascendente no pasa siempre porque si pasara siempre no habrían amplatzer o seguirían renovándolos es una técnica buena linda segura ahora la cirugía cardíaca es más segura porque no te genera esto y para poner un amplatzer lo tiene que hacer realmente un equipo experto para hacer una cirugía cardíaca también pero insisto el tema es así Paloma la visión de un médico debe ser a largo plazo si vos vas a intervenir a alguien del corazón no tenés que fijarte si la arteria quedó permeable 25 minutos o un año tenés que fijarte los próximos 40 años de vida del paciente o los próximos 10 o 15 o 20 si vos tenés un individuo de 24 años tenés que ofrecerle lo más definitivo que tenga la bibliografía hasta ahora lo más bibliografío y seguro aunque te parezca mentira sigue siendo la cirugía se puede hacer por robótica se puede hacer mini invasiva para que no queden cicatrices se puede hacer en forma más inteligente que una estornotomía sí pero puntualmente las únicas indicaciones de estas cosas insisto son maravillosas es si el paciente por algún por algún mecanismo no se debe operar no pasa porque no tiene ganas de operarse la medicina es eso claro ok un poco más claro gracias nada bueno alguna pregunta muy bien bueno si no hay más preguntas entonces nos vemos el lunes que viene gracias a todos gracias hasta ahora gracias 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 Gracias.